Amigas, amigos, amigas, amigos, un gusto saludarles nuevamente. Desde Río Grande, Zacatecas, andamos en Río Grande, Zacatecas. Creo que esta escultura es muy famosa. Todo el mundo la ha visto, todo el mundo la conoce. Bueno, este video lo grabamos hace un ratito, hace como una hora, yo creo, más o menos, anduvimos aquí grabando esto. Estoy aquí estacionado en una calle de Río Grande, transmitiendo completamente en vivo. Entonces los invito para que se conecten, para que manden sus comentarios, para que manden sus saludos. Y bueno, comentarles a los amigos de YouTube, que están viendo esto en YouTube, ya luego de días. Pues este video lo transmitimos en vivo en Facebook. Y bueno, ya luego lo subimos aquí a YouTube. Entonces, este audio que ustedes están escuchando es de la narración que estoy haciendo aquí, de este video, aquí en Río Grande. Y bueno, los invito, amigas, amigos, ya veo que hay reacciones, hay likes, hay corazoncitos para que manden sus comentarios. Comenten, aquí voy a estar leyéndolos. Amigos de Río Grande, andamos en Río Grande, les repito. Está muy bonito el recorrido que hicimos. Está muy bonito el recorrido que hicimos por las iglesias, ya saben, por la plaza principal, por el malecón. Entonces, amigos de Río Grande, conéctense. Amigos que están conectados, compartan el video con más amigos de Río Grande para que vean el video. Miren, aquí está Ray López del Pilar diciendo, saludos, saludos, amigo, coméntenos, Ray, desde dónde nos está viendo. La amiga Ramona, Tocaya, Tocaya Melendres, buenas tardes, amiga, con buenas tardes, desde dónde nos mira. Coméntenos. Márquez Manuel dice, hola, buenas tardes, saludos para Nora Torres, Norma Torres desde Trujillo. Las amigas Torres, que ya tiene tiempo que no se levantan, no se reportan, perdón, no se reportan, saludos a las hermanas Torres. Juan Martínez, manda saludos, igualmente, amigo, para dónde van los saludos, coméntenos desde dónde nos mira. Rigoberto Hernández, Arena, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, amigo, hasta Monterrey, Nuevo León. Hermán, Hermán Reinehart, dice, saludos desde Chicago. Está frío en Chicago, ¿verdad? Estuve, estuve escuchando que creo que, este, están congelados por allá ahorita en Chicago. De hecho, aquí está frío también, ¿eh? Aquí está frío. Ahorita les comento dónde hemos andado durante el día. Jesús Ruedas dice, saludos Ramón, gracias, amigo Chuy Rueda, saludos hasta donde se encuentre. José Pereira, saludos desde Ciudad Juárez, Familia Pereira. Arturo SG, saludos hasta Río Grande, mi tierra querida. Pues, mire, aquí andamos ahorita, mi amigo, aquí cruzando el puente, aquí del río. Y, miren, ahorita vamos a pasar aquí por el malecón, que qué bonita se ve esta toma, ¿eh? Malecón aquí está chulada, la verdad, está muy bonito aquí, esta parte aquí de Río Grande. A mí me encanta todo. Esta parte aquí donde están los terrenos de la feria. Toda esta parte del río está muy bonito. Todo Río Grande está muy bonito, pero esta es mi parte favorita. Ok, este, Daniel Rodríguez Castilla dice, saludos desde Antiguo, Morelos, Tamaulipas, Coctelería, El Corral. Un abrazo, me encantan tus transmisiones. Gracias, amigo Daniel, saludos hasta, hasta allá. Hasta la taquería, El Corral. Hasta la coctelería, El Corral, perdón. Amigo Aldo Delgadillo, manda saludos. Saludos, amigo Aldo. Y Ladis Hernández Baltierra, saludos desde Los Ángeles, California. Miren, aquí es la parte donde les digo que está muy bonito. Chulo que está aquí Río Grande, esta parte aquí. A mí me encanta, la verdad. La verdad, comentarles, amigos, que el día de hoy fui a, ahorita sigo leyendo comentarios. Fui a, me fui hasta Miguel Lausa. Tenía toda la intención de quedarme allá en Miguel Lausa y Juan Aldama. Pero vieran qué aire tan terrible estaba haciendo, sacudiendo un aire terrible. No, feo, 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 feo. Creo que yo nunca he visto un aire tan fuerte como hoy en Miguel Lausa. Y mejor decidí regresarme porque ya tengo otros planes para recorrer los pueblos. Que ya les iré compartiendo. Pero ya cuando venía de regreso hacia Fresnillo, dije voy a llegar a Río Grande. Cómo voy a ir sin nada. Y Río Grande, pues, este, está aquí cerca de Fresnillo. Vamos haciendo un video aquí de Río Grande. Entonces, aquí es lo que estamos ahorita viendo. A ver, dice Gladys Hernández Baltierra. Saludos desde Los Ángeles, California. Voy a regresar pronto, voy a regresar pronto a Miguel Lausa. Porque la verdad, no conocía yo a Miguel Lausa y está precioso ese pueblo. Precioso, la verdad. Bueno, vamos a regresar posteriormente para allá. Antonio Escobedo, saludos desde Fort Worth, Texas. Toño Reyes, buenas tardes desde Colorado. Otro lugar donde hay mucha nieve, ¿verdad? Mucha, mucha nieve. Diana Hernández, dice, saludos de Mazapil, Zacatecas. Dios lo bendiga grandemente. Amiga Diana Hernández, voy a ir a Mazapil entrando marzo. Los primeros días de marzo voy a andar por allá, por Mazapil, Concha del Oro. Aquellos cuatro municipios que están allá en la esquina del estado, por allá colindando con Coahuila. Por allá nos vemos primeramente en un mes, más o menos, más o menos en un mes, si Dios lo permite. Ismael Hernández, saludos desde Nieves, Zacatecas. Señor Ramón, venga a visitarnos también. De hecho, estoy pensando en ir a Nieves también cuando regrese a Miguel Lausa. Era la gira que tenía planeada Miguel Lausa, Juan Aldama y Nieves. Pero les comento, estaba terrible el aire. Muy mal día, la verdad. Muy mal día como para hacer videos. Aparte, el aire bien frío. No había personas en la calle. O sea, se miraba hasta triste el ambiente. Entonces dije, ¿qué les voy a mostrar a mis paisanos? Un paisaje triste, pues como que no. Entonces, primeramente Dios, vamos a regresar para allá. Y a Nieves también vamos a llegar ahí a saludarles. Araceli Maldonado, saludos desde Plenitud, Fresnillo, Zacatecas. Los amigos de Plenitud. Miren qué bonito está Río Grande. Las calles de Río Grande, la verdad. Me encanta este pueblo también. Ahora que he andado en varios municipios, me he estado dando cuenta que como yo no salía de Fresnillo, yo creía que Fresnillo era lo único. Y no, la verdad, me da mucho gusto ver que donde nos paremos hay pueblos muy bonitos. Todos, cada uno con sus peculiaridades, sus particularidades. Pero todos, la verdad, todos Zacatecas preciosos, la verdad. Alejandro Valle, saludos desde Denver, donde están congelados también. Norma Domínguez, saludos desde Chicago, que también está haciendo mucho frío. Ana Guerra, también saludos en Denver. Ramón Palacios, Tocayo. ¿Cómo anda Tocayo? Muy bonito y Río Grande, tuve el gusto de vivir unos años. Saludos, Tocayo. Saludos, Tocayo. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, Tocayo. Comentarles, amigos, que este video mañana va a estar disponible también en YouTube. Agradezco mucho a las personas que me han estado apoyando fuerte ahí en YouTube. Aquí es un poquito distinto la dinámica, pero más o menos los videos son los mismos. Pero les encargo ahí también que vayan a Zacatecanos hoy. Ahí la ventaja que tiene es que los videos se ven un poquito con mejor resolución. Por la causa natural, ya que hemos platicado varias veces. Luján López dice saludos de Boquilla y de Bajo, de Cañitas. También Cañitas está cerca de aquí. También vamos a ir a Cañitas. Fernando García, hola Ramón. Saludos desde Miglausa, Zacatecas. Amigo Fernando, mándeme mensaje para ver si nos ponemos de acuerdo para regresar un día. Y me acompaña en los videos. ¿Cómo ve? Fernando García. Para ir a Miglausa nuevamente y ver. Miren, qué bonita aquí la iglesia. Qué bonita aquí la iglesia, de veras, eh. Muy chula la iglesia. Lástima que cuando pasamos estaba cerrada. Pero bueno, ya regresaremos en otra ocasión. Carlitos PB dice saludos desde Santiago, Fresnillo. Hugo Quintero, buenas tardes Ramón. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos a la gente de Morelos. Claro que sí, mi Morelitos querido. Saludos a todos muy Morelos. Ramona Meléndrez, qué bonito conocer, aunque sea por teléfono. Saludos de Los Ángeles. También soy de Zacatecas. Tocaya, vea los videos en la pantalla grande para que se vean más bonitos. Para que no nomás los esté viendo en el teléfono. Véalos en la pantalla ahí de la sala, ahí se ven bonitos. Y para que los encuentre más fácilmente vayas a YouTube a Zacatecanos Hoy. Ahí los puede ver con mucha resolución también. Juan Martínez dice saludos desde Baltimore. Desde Baltimore. Miren, aquí íbamos a llegar a la iglesia, pero pues estaba cerrada. No pudimos entrar. Juanito Reséndez, amigo. ¿Cómo está, amigo Juanito? Tenemos pendiente la visita. No se le olvide, no se le olvide. Saludos para su hermana Patti en Chicago, de parte de Juanito Reséndez. Ahí está el saludo para su hermana Patti hasta Chicago. Ana Rueda Salas dice saludos desde Ensenada, Baja California. Ahí está bonito el clima, ¿no, amiga? Ahí debe estar muy chulada el clima. Yo creo que ahí está bonito. Yo pienso que ahí en Ensenada está bonito el clima. Coméntenos si ahí no hace frío o cómo está ahorita. Toña Torres dice saludos desde Atlanta para Martín. Parada para Martín de Pajaritos. Este, ok. Ahí está el saludo. Leoncito de León. Tocayo. Tocayo de apellido. ¿Qué tal? Saludos a la familia desde Chicago. Los extraño. No serás mi primo, leoncito. Coméntame. Miren aquí qué bonita esta parte de Río Grande. Esta parte está bien bonita. Aquí todo lo que es la parte del malecón, yo siento como que es el nuevo Río Grande. Se ve muy moderno, muy bonito. Hay varios negocios. Bueno, ahorita que lleguemos ahí, les comento. Adriana Macillas dice saludos desde Rafael Guasave, Sinaloa. Ahí sí está haciendo calor, ¿verdad, amiga? Amiga Adriana, en Guasave, Guasave. Una sola vez he ido a Guasave y se me hizo muy bonito. Un calorón, eso sí, terrible. Pero bueno, a los que están ahí acostumbrados, pues ni lo sienten. Pero uno que no, pues sí. Uno que va de aquí del frío para allá para el calorón, siente uno que va a terminar como palomita, ¿verdad? Con tanto calor. Leonel Pacino dice saludos desde Baja California Norte. No, bueno, no dicen ni si norte o sur. Pero me imagino que es la norte, ¿verdad? Miren, aquí esta parte de Río Grande, qué chulo. Qué chulo está aquí. Muy bonito que esté aquí Río Grande. Me gusta mucho aquí esta parte. Jesús Rueda, saludos desde Nicolás Romero, Estado de México. Saludos a los del Estado de México, a los de la CDMX, a todos los chilangos que nos siguen. Gracias, amigos. Saludos, Dios me los bendiga siempre. Ángel Salazar Félix, saluditos Don JR, desde Atlanta, Georgia. Se mira con ganas. Saludos hasta Atlanta, amigo. No sé si ahí haga frío también o no, que haya nieve. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque ya está muy al norte. Yo me acuerdo que una vez fui a Atlanta y estaba un calorón. Yo fui en pleno verano y también hacía un calorón tremendo. Diego González dice un saludo para la raza de Charco Blanco, Villadecos, acá de Fort Worth, Texas. Ahí está, amigo Diego. Saludos para la raza de Charco Blanco. Desde Fort Worth. Daniel Rodríguez Castillo, Río Grande, corresponde a dónde? Río Grande es un municipio de Zacatecas, amigo. Ya de los municipios que están al norte del Estado. Aquí está el bello Río Grande. Javier Gutiérrez dice saludos desde Milwaukee, Wisconsin, United States of America. Ahí está, amigo Javier Gutiérrez. Gabriela Castillo, saludos desde Dallas, Texas. Ahí es donde nací. Y mire qué bonito, amiga. Ojalá y le tenga bonitos recuerdos. Este video que hacemos para todos ustedes. Para todos nuestros paisanos, azotecanos que radican en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna. Pero, pues, obviamente, como estamos en Río Grande, pues, especialmente para mis hermanos aquí de Río Grande. Este, no me acuerdo cuándo es la feria, pero se pone muy buena en la feria. Me voy a informar para venir al menos un día. Va a ver que sí. Jenny Hernández, saludos Ramón desde Boulder, Colorado. Un saludo hasta Río de Medina, por favor. Ahí está, amiga Jenny. Saludos a mis hermanos de Río de Medina. Y a toda esa raza bonita de Rancho Grande de Río de Medina que radica en Boulder, Colorado. Uno de los pueblos más bonitos que yo he conocido. Y, en general, pues, ahí en Colorado, ahí toda la región de Denver. Yo sé que hay mucha raza por allá. Para todos ustedes, mis hermanos, un fuerte abrazo. Cuídense del frío. Y vean el video mañana. Unos videos que voy a hacer mañana en Rancho Grande. Mañana en la fiesta, si Dios quiere, por ahí vamos a andar mañana. Espero irme desde temprano, pero bueno, a ver que Dios dispone. Va a ser para todos ustedes, mis hermanos. Dice mi tocayo Ramón Ameléndrez, ¿cuándo va a Nochistlán? ¿Sabe que tengo planes de ir para el sur? Pero todavía no tengo fecha, pero sí vamos a ir pronto. En este mes vamos a ir para allá, para Nochistlán. Sin duda alguna, en este mes de febrero vamos a ir para allá. Primeramente, Dios. Dice Rivera, Alan Daniel, saludos desde Dallas, Texas, para el Río Verde, San Luis Potosí. El otro día, hace dos semanas, una o dos semanas, ¿no? Fuimos a Salinas, a Salinas, a Salinas, a Salinas, a San Luis Potosí. Entonces, Dios mediante, pues a lo mejor vayamos a otro lado, ¿verdad? No sé. Danilo Pérez dice, saludos Ramón desde Pomona, California. Me están diciendo que hasta en California está haciendo frío, ¿verdad, amigo? Danilo, coméntenos. Benjamín Chamira Errada, saludos compa Ramón. Saludos, amigo Benja. Ahí estamos en el WhatsApp, ya sabe. Pendientes. Antonio Sánchez dice, saludos desde Zacatecas, amigo Ramón. Cuídese y cuidado con la polvareda. Sí, era lo que les comentaba, amigos. Sí, había una polvadera muy fuerte ahí en Miguel Auza. Terrible, la verdad. Créanme que yo he visto muchas cosas en la vida, pero creo que no había visto un aire tan fuerte como el de hoy ahí en Miguel Auza. Sé que para este lado de la onda para allá hace mucho aire, pero no me había tocado y bueno, el día escogí, mejor dicho, me tocó un mal día. Lamentablemente me tocó el día. Pero bueno, aprovechamos y dimos esta vueltecita aquí por Río Grande. Miren, aquí está Soriana. A un lado está Cinépol, no, Cinemex, el cine. Entonces, Río Grande ha ido creciendo, ha ido extendiendo y está bien bonito, la verdad. Chulada que está. A mí me gusta mucho este pueblo. Yo creo que todos los pueblos azatecanos están hermosos, la neta, la neta. Bueno, espero hacer un primer recorrido por el estado, un primer encuentro, así lo digo yo, con los municipios, con videos de este tipo donde vayamos recorriendo los pueblos, así como lo vamos viendo ahorita. Pero ya más adelante espero que haya personas que me inviten, que me quieran invitar para venir y grabar cosas ya más específicas, pero ya venir bajo invitación. Muy bien, Alicia Cruz dice, muy bonito, Río Grande, ¿a dónde yo voy a pasear? Miren, Alicia, qué bonito. Haga de cuenta que ahorita anda paseando, amiga Alicia. Haga de cuenta que ahorita anda paseando nada más que a través de mi lente, de mi cámara. Y aquí platicando conmigo. Haga de cuenta que va platicando conmigo, amiga Alicia. Antonio Salgado dice, saludos desde Chicago. Muy bonito México. La verdad, sí, amigo. Comente si usted es mexicano, si usted es zacatecano. Y si lo es, comente de qué parte es, mi amigo. Miren, qué bonito el río aquí. Qué bonito el río aquí. Cuando lleva agua, ha de estar precioso. Miren, ahí se ve el aire. Ahí se ven las plantas moviéndose fuerte. Arlene Jaquis dice, saludos desde Dembel, Colorado. Quisiera estar en mi río grande. Bueno, amiga, amiga que está en Demer y entra la nieve. Pues haga de cuenta que ahorita déjese transportar. Y haga de cuenta que anda por acá. Diana Hernández dice, lo esperamos en las comunidades de Mazapil, Zacatecas. Que pase a pasear por la mina Peñasquito. De hecho, estoy planeando, o sea, es bajo invitación. Alguien me está invitando para allá. Un saludo a mi amigo que me está invitando. El profe que me está invitando. Ya luego les doy los detalles. Ahorita, por lo pronto, les digo que en un mes, primeramente Dios, por allá hemos de andar. Tanque Saldívar dice, hola, saludos desde Calera, a ver cuándo nos visita. Y he ido a Calera, amigo, pero así de pasada, así con videos de este tipo. No, no es cierto. Fuimos al Festival de la Virgen ya hace como seis meses. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Miguel, Miguelito, que trabaja ahí en el ayuntamiento. A ver cuándo me invitas otra vez, Miguel. Saludos para ti, un fuerte abrazo para el equipo ahí. Jesús Sánchez, ¿qué onda, Ramón? ¿Cuándo vas a Guayagualica de González? ¿De González Gallo? ¿Dónde es eso, amigo? ¿Dónde es eso? A ver, no lo entendí. Creo que al final se equivocó. Guayagualica de González Gallo me suena que se equivocó. A ver, amigo, Chuy Sánchez, comente nuevamente para entenderle bien. Diego Gaitán. Espérense que traigo un pollillo ahí atorado. ¿No traemos agua por aquí? No, no traemos agua. Me lo voy a entrar en seco, ni modo. Ah, chale, dame un traguito de refresco. Diego Galván. Saludos a la raza de Casablanca que radicamos en Tulsa. Oklahoma, en Casablanca. Ahí está, amigo. Déjenle tomar el refresco. Mmm, mmm, mmm. Está muy dulce ese refresco. Dice Margarito Mayorga, salud Ramón desde Los Ángeles, California. Saludos, Margarito. Hasta los meros ángeles. Tarzán González. Saludos para toda mi gente zacatecana desde Aventura, California. Un abrazote. Qué bonito, mis amigos, que hay muchos comentarios mientras vamos aquí a las calles de Río Grande, ¿verdad? Chulada aquí, Río Grande. Chila Cerra... Chila, ¿qué es? Chila Sarayano. Sarayano. Chila Sarayano. Saludos desde Phoenix. Ahí hace calor, ¿no, amiga? Bueno, también hace frío, pero me imagino que ahorita va a estar a gusto, ¿no, el clima? Va a estar bonito, ni frío ni caliente, pero como sea. Saludos hasta Phoenix, que ahí tengo a mi amigo Aurelio Covarrubias. A veces nos ve y no se reporta, pero bueno, ahí me lo saluda quien lo vea. Juan Herrera, saludos desde Kansas. En Kansas, ahí. Kansas. Kansas, dicen mis amigos. Kansas. Kansas, por ahí está mi amigo Ángel. Ángel, amigo Ángel, repórtese, a ver si nos ve. Maribel Sánchez López, saludos, qué bonito todo. Maribel, saludos, mi amiga. Miren esta iglesia, qué bonita. Bien bonita esta iglesia, ¿eh? Aquí sí entramos, sí entramos a la iglesia. Y vamos a verla un poquito aquí por dentro. La verdad, muy bonita, muy original. Ahorita enseguida vamos a ir a ver la plaza aquí, la plaza principal. Laura Rivera dice, saludos de Guadalajara, bendiciones. Miren, miren qué bonita iglesia. Se siente... Perdón. Entra uno a la iglesia y se siente así distinta. Distinta, porque como que no hay techo. Únicamente hay paredes. Como está sin triángulo, da una sensación muy diferente a las demás iglesias a las que está uno acostumbrado a entrar. El hecho de que sea un triángulo, no sé, le da una sensación distinta. Pero muy bonita, la verdad. Muy bonita. A mí me encanta entrar a las iglesias. Lo he dicho muchas veces y lo repetiré a otras tantas miles más. Las iglesias yo siento que nos traen recuerdos muy bonitos a quienes las visitamos, porque siempre entramos ahí por alguna razón. A ver, Diana Hernández, también Mazapil, Zacatecas, es hermoso y sus tradiciones y su cultura. Pura maravilla, Mazapil, Zacatecas. Pues, agregarle al comentario de ir allá a aquellos municipios. Miren qué bonitos vitrales. Miren qué bonita la iglesia. Qué bonito esto, eh. La verdad, hay muchas iglesias que tienen mucha arquitectura. Yo diría arte también. Todos esos vitrales yo creo que son arte. Y esta en particular es muy original. Creo que es la segunda iglesia que veo así en forma de triángulo. La primera la miré, pero bueno, está muy chiquitita ahí en el Cerro Gordo, Fresnillo. Y esta está muy grande, pero son las únicas dos iglesias que he visto así en forma de triángulo. Muy bonitas. Y les comentaba que ir a Mazapil, allá a Concha del Oro. La idea es ir, si no me equivoco, es el aniversario del pueblo. Algo así. Algo así, entonces, por allá. Ya les di más datos. Flores Martínez Martín. MM Flores Martínez Martín dice saludos desde Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Si usted está ahí, amigo, mándeme un mensaje por privado. Amigo Martín Flores Martínez, mándeme un mensaje por privado para ponernos de acuerdo a ver si hacemos un video juntos, ¿no? Estaría chido, estaría chido. Luis Fernández, saludos para Valparaíso, Zacatecas. Te voy a regresar a Valparaíso. Tengo varias invitaciones para Valparaíso. Pienso irme un sábado por la tarde para ir ahí a la plaza al sábado en la noche y ahí mismo quedarme a dormir para el día siguiente ir a Valparaíso. Voy a regresar al jardín donde la gente acostumbra salir a pasear los domingos. Bueno, aquí bajamos un ratito a ver el jardín. La verdad, muy bonito el jardín. Ahí está enfrente de Coppel. Tiene un kiosco muy bonito de cantera. Yo de pronto dije, voy a entrar aquí a ver el kiosco, a ver cómo está. Pero no, me topé con que está cerrado. La escalera, tiene una escalera de caracol al centro y estaba ahí con candado la puerta. Entonces, pues no pudimos entrar. Pero me imagino que cuando es fiesta aquí, pues debe de haber, debe estar aquí la banda y todo esto. Aquí estoy viendo, miren, está la puerta con candado. Y pues no, no se puede, no se puede, no se puede subir. Pero bueno, ese no fue impedimento para que viéramos aquí el recorrido. Miren, aquí andamos caminando. Andamos aquí viendo la plaza principal. Que les repito, está haciendo frío. Está el airecito bastante frío. Y pues la gente como que no, como que no salió. No tenía ganas de salir. Y había muy poca gente en la plaza. Y aquí sí, lo que sí me fijé es que está muy bien atendido el jardín. El pasto muy verde. Las plantas ya están podadas. Creo que aquí sí debo de tirarle una piedra a Fresnillo. Porque se están atrasando mis amigos de Parques y Jardines. Los jardines de Fresnillo están muy desatendidos. Ya viene la primavera y ahí van a andar arreglándolos en junio, cuando ya llovió. Háganle como aquí, háganle como aquí, este Río Grande. Ya tiene todo bien preparado. Miguel Lausa, ya lo que es la Dameda también, miré que está bien verdecita. Ya regresaremos a Miguel Lausa pronto. Porque sí, la verdad, me vine con la espinita. Nada más que nos tocó muy mal día. Aquí, este... Toda esta parte está muy bonita. Pero creo que aquí también hay que decir, aquí Fresnillo sí le está ganando Río Grande. Porque ese plástico que ustedes ven ahí, me imagino que es para vendedores ambulantes. Que se establecen ahí, ponen sus plásticos. Pero miren, están arruinando aquí la vista bien preciosa de este arco. La verdad, esos plásticos no deberían de estar ahí. Discúlpenme, pero creo que la persona que los puso ahí deben de quitarle su plástico y no entregárselo. Porque se ve horrible. Y no solo se ve horrible, sino está tapando el arco ahí. Y pues eso está muy mal. Bueno, vas a seguir leyendo comentarios. Dice Elena Bautista, saludos a la familia Adame desde Mexicali. Waldo Camarillo, saludos desde Los Ángeles, California. Toda la gente honrada y trabajadora, honesta, talentosa, solidaria de todos Zacatecas y todo México. Qué bonito mensaje, amigo Waldo Camarillo. Gente honrada, trabajadora, honesta, talentosa, solidaria. Mire, él sí sabe. Él sí sabe. Mira qué bonita fuente aquí. No, es que está apagada. Yo creo que a lo mejor la prendan días especiales, insisto. Si se fijan, todas las personas andan bien abrigadas. Es que está frío, eh. Estaba fuerte el airecito y frío, y frío. Guadalupe Jaime Silva dice, saludos hasta Boulder, a Boulder, Colorado. Saludos, amigo Arlen Jaques dice, ¿cuándo se van a dar la vuelta para Nieves, Zacatecas? Les repito, tenía pensado este fin de semana, pero pues no se pudo porque estaba muy feo los días. Pero yo creo que, no sé, a lo mejor el próximo fin, ¿no? Próximo fin. Este fin no puedo porque, porque tengo compromisos, pero yo creo que el próximo fin va, vamos a ver. Pero en este mes va a ser, en este mes, primeramente Dios. En este mes vamos a Juan Aldama, Miguel Auza y Nieves. Hoy lamentablemente estuvo feo el día y decidí mejor regresarme porque no pintaba para bueno. Lupita Martínez, saludos para mi gente de Río Grande, Zacatecas, de aquí de Fresnillo. Gracias, amiga Lupita, que nos sigue desde mi querido Fresnillo. Ángel Salazar Félix dice, si hace frío, que hay poca de nieve, no está tan frío, pero de repente se aloja el tiempo. Bueno, pues cuídese, amigo, cuídese, cuídense, cuídémonos todos porque este tiempo de frío, frío en el día, en la tarde, no, frío en la noche, en la tarde, en la noche, en la mañana. Al menos aquí en Zacatecas, ahorita estamos en la temporada en la que en la sombra hace frío y en el sol hace calor. Entonces esos cambios bruscos de temperatura son los que dañan, entonces tengamos cuidado. Emanuel Lucío, saludos desde Fort Worth, Texas. Martina Reyes, saludos desde Dallas, Texas. Héctor y Verónica Pérez, yo soy de Jalpa, saludos para todos los de Las Vegas. Por allá nos veremos en Jalpa pronto, primeramente Dios, primeramente Dios van a ver que sí. Leo Salazar, amigo Leo, ¿cómo está? Saludos Ramón desde Chicago. Miren, aquí estamos viendo la presidencia municipal. Hay que regresar un día que esté abierto. Se ve un edificio muy moderno, muy bonito, a ver cómo está por dentro. Jorge Salas, saludos para todos los teiperos de Nueva Jersey, de parte de los Salas. Amigo Jorge Salas, de casualidad no son ustedes de San José de Lourdes. No sé, a lo mejor sí, ¿verdad? Saludos a Hugo, saludos a, no me acuerdo, sus demás hermanos, pero saludos a ellos. Juan Losoria, saludos desde Oklahoma para toda la gente de Salinas, Río Grande. Una comunidad, me imagino, de aquí, de este bello municipio. Mauro Acosta, saludos desde Salma, California, para todo nieves y ranchos. Dice Norma Domínguez, está bonito, nomás nublado, aquí en Chicago mucha nieve y muy frío. Sí, pues es lo que está pasando. Dice Tenilo Pérez, que está haciendo frío, dice, baja a los 30, 40 grados Fahrenheit. ¿Cuántos centígrados equivaldrá? No sé. Diana Hernández dice, así quiero ver el de mi bello Mazapil, Zacatecas. Va a ver que sí, amiga. Prometido mi amiga Diana Hernández, en un mes, primero Dios. El tiempo vuela, amigo. Dice, el tiempo vuela, amiga, perdón. José Chárez dice, ¿para dónde, amigo Ramón? Andamos en Río Grande, amigo José. Río Grande, Zacatecas. Saludos desde aquí hasta allá. Frankie Ávila, saludos mi JR desde Virginia. Saludos, amigo Frankie. Chiva Delgado, manda un saludo para la raza del refugio Villa Hidalgo, Zacatecas. Ahí está, amigo. Saludo a la raza del refugio Villa Hidalgo. Lauro LV dice, saludos para los de Loreto, para verlo. Tengo muchos años acá en Denver. Ve a Loreto, dice. Hay un video ahí de Loreto. De un recorrido ahí rápido que dimos en la plaza principal. Pero vamos a hacer un video como este porque Loreto también está muy bonito. Vamos a regresar también para allá. Nomás no se nos esperan, amigos. Van a ver que sí. Mario Santo dice, saludos desde Monclova, Coahuila. Candelario Alaniz dice, saludos Ramón. Y saludeme a la familia Botello. Saludos desde California. Ahí está, amigos. Saludos a la familia Botello desde California. Marta Caldera dice, hola, buenas tardes. Saludos. Gracias, Marta. Saludos. Aquí vamos saliéndole, mis amigos. Ya vamos saliendo. Ya vamos a terminar el recorrido. De volada, de volada. Se pasa el tiempo. Ahí disculpen. Dice Lupita Almanza, el malecón. Saludos para la familia Almanza. Al principio del video está el malecón, amiga. Amiga Lupita, a lo mejor vino el video ya más tarde. Pero aquí al principio del video está el malecón. Ahorita que termina la transmisión puede ver el video desde el principio y ahí va a estar. Dice, Tanilo Pérez, un día de estos lo invito a Huejuquilla, Jalisco. Saludos hasta Huejuquilla, Ramón. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Vamos arreglándolo para ir. Eréndira Peña Padilla dice, saludos desde Saltillo, Coahuila. Bonitos lugares. Muy bonito Zacatecas, mis amigos. La verdad. Los invito para que no se despeguen de la página. Para que vayan a Zacatecanos hoy. Ahí vamos a estar metiendo mucho contenido de Zacatecano. Bueno, Chayo Soto García, hola, buenas tardes. Saludos desde Chalchihuites, Zacatecas. Chalchihuites voy a ir, ya fui en diciembre, pero voy a regresar para el equinoccio de primavera. Ahí para hacerlo desde la zona arqueológica. Van a ver que sí. Bueno, tengo un montón de comentarios, amigos, que no voy a alcanzar a leer. Me van a perdonar, me van a disculpar. La verdad, les agradezco mucho que hayan comentado tanto. Pero ya estamos llegando al final del video. Entonces, los invito para que estén al pendiente. Para que no dejen de seguirnos, no dejen de apoyarnos. Vamos a andar en... Primeramente, Dios, durante este año vamos a estar recorriendo todos Zacatecas. Y vamos a estar haciendo videos muy bonitos de cada municipio. Entonces, los invito para que estén al pendiente. Para que estén siempre en contacto conmigo. Ahí está mi número de teléfono para quien me quiera marcar y me quiera invitar. Siempre contesto. Si me mandan un WhatsApp, pues también. Y miren, qué bonito el paisaje de Río Grande. Gracias por que vieron el video. Gracias por que se conectaron. Y pues bueno, mis amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. Espero que nos sigan apoyando. Su amigo Ramón de León, un fuerte abrazo para todos ustedes hasta donde se encuentren. Nos vemos la próxima. Con orgullo les voy a contar ahora, de mi vida siempre están en mi memoria. Recuerdos de mi familia, un gran tesoro y para mí es mi gran historia. Mis recuerdos siempre me han acompañado. Los mejores son cuando vivía en el rancho. Al lado de mis hermanos y mis padres, miren cuánto los extraño. Y él me acuerdo que mi papá sale a temprano, cuando el sol apenas se estaba asomando. Mi madre se iba a seguirlo hasta la milpa, también es mujer de campo. Son recuerdos que siempre están en mi mente. Mi familia siempre tengo aquí presente. Pues no olvido que yo crecí en el rancho, lo digo orgullosamente. Le doy el saludo a la gente del Potrero Mesillas. Y mi gente del Repucio de Abregoiga. Suena sorprendente. Hoy me encuentro trabajando aquí en el norte. Es mi turno de ver por esos señores. Los que fue y me dieron todo cuando niño, pues estábamos muy pobres. No me quedo, ahora tengo mucho trabajo. Mas no olvido que empecé de muy abajo. Hoy no me hace falta nada, aunque no olvido que fue el hambre quien me trajo. A mi padre le agradezco su enseñanza, pues me dijo que el que persevera alcanza. Cuando miro algo difícil pongo en práctica todas esas palabras. A mis padres les dedico yo este canto, pues son las personas a quien amo tanto. Nunca olvido yo a mis viejos que me esperan en la casa y en el rancho. Nunca olvido yo a mis viejos que me esperan en la casa y en el rancho.